Este 14 de junio la Asociación Casa de la Juventud comenzará a recibir el primero de los dos grupos de jóvenes estadounidenses que estarán en Pérez Celedón durante varias semanas. La visita se da tras una alianza que existe con la Organización Amigos de las Américas y que lleva con este 2016 cinco años de concretarse con la visita de jóvenes, quienes hacen un trabajo en las comunidades en las cuales son hospedados y posteriormente son trasladados a diferentes parques nacionales a realizar labores. Giancarlo Ramírez de la Casa de la Juventud dijo que este 14 de junio la organización recibirá a los primeros 40 jóvenes. En este momento manejamos 18 comunidades a nivel de Pérez Celedón, van a venir 40 voluntarios al país, llegan el 14 de junio, vamos a estar un mes en comunidades con los voluntarios, un mes en campamentos y un mes en comunidades, regresan, ingresan otro grupo de 40 personas también con el mismo sistema, una semana en comunidades, una semana en campamentos y otra semana en comunidades. Estamos muy ansiosos con la llegada de los chicos, es un plan piloto de 80 voluntarios este año, hemos trabajado con 40 los años anteriores, pero este año es de 80, entonces es un plan piloto completamente. Durante cuatro días se les brindará una capacitación el sábado 18 de junio a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio de Ciudad de La Blanca en San Isidro de El General. Se hará un festival con el fin de que los jóvenes interactúen con las familias donde se hospedarán. El 14 de junio llegan acá y el 18 van a las comunidades, van a estar esos días en capacitación, el 18 vamos a estar enviándolos a todas las comunidades de Pérez Celedón, entonces vamos a hacer como un festival para que los chicos vengan a llevarlos de grupos juveniles con las familias anfitrionas donde van a estar ellos, es un festival, tiene una duración aproximadamente como de cuatro horas y es donde los chicos ya van a las comunidades directamente. También a esos muchachos se les brindarán charlas ambientales, las cuales se impartirán durante las visitas a los parques nacionales que este año son el Pila, el Marino Ballena y el Volcán Tenorio. Nosotros lo que hacemos es traer chicos de Estados Unidos para formar líderes con Amigos de las Américas y con Casa de la Juventud, se capaciten, ven muchos temas en realidad, resolución de conflictos, comunicación, derechos, medio ambiente, entonces lo que hacemos es traer muchachos de Estados Unidos para que se formen líderes, llevan microproyectos a las comunidades de un monto económico no muy elevado, pero sí les ayuda a las comunidades en proyectos a nivel escolar, consejo de la iglesia, asociación de desarrollo, entre otros. Para la Casa de la Juventud esta es una oportunidad importante para involucrar más a los jóvenes generaleños. Con esto vamos a campamentos también, que tiene una duración de siete días los campamentos a diferentes parques del país y ahí es donde vamos a dar las charlas de ambiente, de resolución de conflictos, de comunicación ante otros. ¿Cuáles parques? Vamos a estar visitando el Parque Internacional Amistad en la estación de Altamira, Marino Ballena del Parque Nacional Tenorio, Volcán Tenorio.